Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Todos los temas que te preguntes sobre celebridades estarán en nuestro canal en nuestro vídeo, no olvides ver el vídeo hasta el final y apoyarnos y compartir tus pensamientos con nosotros. Ahora pasemos a nuestro vídeo. Eni Inakiurek y Tu Babuyukustun, una de las parejas más populares y conocidas del mundo turco, finalmente explotó como una bomba en la agenda después de permanecer mucho tiempo en silencio. La última publicación en Instagram del famoso actor Eni Inakiurek entusiasmó a sus fans. Y los detalles señalados por Tu Babuyukustun estarán en nuestras noticias. El silencio de Eni Inakiurek en las redes sociales ha terminado. El famoso actor Eni Inakiurek, que mantuvo a sus fans intrigados durante mucho tiempo en sus cuentas de redes sociales, finalmente rompió su silencio y las misteriosas fotos que compartió en su cuenta de Instagram cambiaron la agenda. Esta publicación de Mi Corazón Blanco movilizó a sus fans y al mundo de los medios. ¿Qué había en la foto? Aunque la foto compartida por Eni Inakiurek puede parecer normal a primera vista, contiene detalles ocultos a una mirada atenta. La esquina colgante del sobre que sostiene el famoso actor crea un signo posterior en mente. Lo escrito en el sobre no se puede leer completamente, pero muchas personas misteriosamente compartieron que este detalle representa una sorpresa o un mensaje importante. La primera reacción del superior de Tu Babuyuk, la misteriosa publicación de Eni Inakiurek, de repente causó gran impacto en las redes sociales. Tu Babuyukustun, la exnovia y exnovia del famoso actor, tampoco se quedó callada. ¿Te gusta despertar la curiosidad al compartir el corazón blanco más bello de Buyukustun, verdad? A lo que respondió con humor. Este comentario reveló la relación amistosa y sinceridad entre los ex amantes. Entonces, comienzan las especulaciones en las redes sociales. Con la misteriosa publicación de Eni Inakiurek, las plataformas de redes sociales se convirtieron en un semillero de cultura del sitio. Fanáticos y seguidores de la revista comenzaron a generar teorías sobre lo que significaba el detalle del sobre. Mientras algunos interpretaron esto como la buena noticia de un nuevo proyecto, otros afirmaron que se reavivaba un viejo amor. ¿Se viene algún nuevo proyecto? Según se especula, puede haber un nuevo proyecto televisivo o una película detrás de la foto compartida por Eni Inakiurek. Los fanáticos del famoso actor esperan verlo nuevamente en las pantallas después de mucho tiempo. La amistad de Tu Babuyukustun y Eni Inakiurek continúa. El comentario humorístico compartido por Tu Babuyukustun es un tema de tendencia en las redes sociales. Estimados seguidores, esperamos nos ver.